En tragedia terminó la visita de una familia a su pueblo natal. Uno de sus integrantes perdió la vida cuando intentaba tomarse una selfie en un sitio turístico del municipio de Sucre, en el Cauca. El joven resbaló, cayó a una altura de 15 metros y falleció. Hay conmoción aquí en el municipio de Sucre por este lamentable accidente que se registró en el Charco del Burro, uno de los sitios turísticos más visitados en el sur del departamento del Cauca. Una acción como la que realiza este joven de tomarse una selfie en lo más alto del Charco del Burro fue la que le causó la muerte a Jeffrey Velasco, un hombre de 32 años que había llegado a visitar a sus familiares en esta localidad del Cauca. Claro, él por tomarse una fotografía no midió las consecuencias de la altura, de pronto, del vacío que había en la cascada. Entonces, se arrimó muy a la orilla, entonces ahí fue donde fue el accidente. Fue en este sitio donde el hombre que no atendió la advertencia de piedras lisas que hay en la entrada del lugar, donde resbaló y tuvo la caída mortal. Aunque alcanzó a ser llevado al hospital local, murió minutos más tarde. El paciente ingresa al mediodía, 12 y 30, sin signos vitales, con herida contundente a nivel del mentón y trauma a nivel toráxico, que se contextualiza como un trauma cerrado de toras que muy probablemente haya sido lo que ocasionó la muerte inmediata. Para evitar que accidentes como este se vuelvan a presentar en el lugar, miembros de la defensa civil acordonaron el sitio. Ahí efectivamente se colocará la cinta para que los turistas tengan conocimiento del riesgo que se corre al acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos. Quienes llegan por primera vez a visitar este paradisíaco lugar, asegura que falta señalización. Que deberían haber señalizaciones de la profundidad y señales de advertencia en el sitio, porque hace falta señalización para el cuidado de los turistas. Las autoridades de este municipio también advirtieron que al sitio no se debe ingresar en estado de embriaguez y que se deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes lamentables como este. En Sucre, sur del Cauca, Freddy Carmache, Noticias Caracol.